Señores, estamos muy contentos porque cuando pasan estas cosas que vamos a informarle ahora, decimos, pucha, cómo trabajamos y cómo hemos logrado cosas gracias a ustedes. Por eso le pedimos like y por eso le pedimos que repartan nuestras redes sociales. Porque cuando sacamos a Lupita Castro aquí, en exclusiva fue este programa que sacó a Lupita Castro, hablando de Vicente Fernández. Jamás nos imaginamos, como dice Mayeli, que un simple chisme, como ella le dice a nuestras investigaciones, termine en una bioserie de Televisa. Así fue. Señoras y señores, la historia de Chisme no Lie arribó a la bioserie de, y seguramente debe ser el capítulo con más rating, así que Televisa, pasanos un cheque, porque esto fue gracias a nuestro trabajo investigativo, revivió en la bioserie. Me parece bien que lo hagan, porque es la realidad, Lisa. Pasó, según Lupita, y la autora y los productores de Televisa decidieron que esa historia es válida y es nuestra exclusiva. Bueno. Empiecen a tener sexo en la Casa de los Famosos porque se está poniendo un poquito aburrida. Ya bajó la nota. Pongan actividad. Están todos muertos ahí. Por eso te digo que sí la pueden regresar. Juan Vidal, están todos dormidos. ¿Qué les pasa? Quiero que te regresen como tú quieres, querida Mayeli, para que vayas y le pongas emoción. Sí, pero parece que hay muchas peleas con la comida. A Leida Núñez la convocaron para la Casa de los Famosos porque, bueno, pero decían que por Ivón Montero no iba a entrar. Claro que no iba a entrar. ¿Por qué si Ivón Montero tiene ese mechote? Está como tan rara. No la puedo ni ver. Miren, vamos a ver lo que dijo a Leida porque, ¿por qué no estuvo en la Casa de los Famosos? Como la que hoy vive tu rival, de cierta forma. No, pues, de hecho hubo una propuesta, pero yo ahorita como estoy grabando telenovelas, estoy cantando, tengo shows, tengo carnavales, pues está un poquito, estuvo un poco complicado poder estar, pero no descarto en un futuro, tal vez, si hay alguna buena propuesta. Sería un reto personal muy fuerte para mí porque creo que nunca he estado encerrada tanto tiempo. ¿Por qué no estás haciendo esta propuesta? Porque estaba también dentro de Ivón Montero, ¿verdad, Leida? Que quede claro. No, 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 porque tengo un contrato con la telenovela, la telenovela la terminó hasta agosto. Yo nunca rechazaría, yo soy súper profesional, si el día de mañana hay un proyecto de teatro, de novela, de serie, de película, en donde tenga que trabajar con alguien que incluso en algún momento no haya tenido una buena relación, estaría dispuesta a hacerlo. Ay, mira, yo respeto mucho la situación que está pasando entre ellos dos, creo que para mí sí sería muy, sería fuerte que un ex mío, imagínate que empezara a sacar la lista, oye, es que te acuerdas la joya, te acuerdas esto, te acuerdas el reloj, la camioneta, el viaje. Ay, qué pena. Sobre todo, sobre todo los videos. Sabes que yo creo que es, yo creo que ellos están viviendo un momento delicado, porque obviamente están dolidos los dos, están ya separados, y cuando uno está dolido empieza a hacer o a cometer cosas que después te arrepientes, creo que deberían de hacer un espacio para que ya después hablen con tranquilidad. Bueno, yo les digo que la guerra Belinda Nodal cada día va a estar más violenta, prepárense, la semana que viene va a estar muy fuerte todo, lo que se están armando tras los dientes. Elisa, si hay guerra entre Ucrania y Rusia, prepárense porque estos están agarrando los misiles más grandes, las bombas más grandes, y va a ver, va a correr la sangre. Claro, porque la exclusiva que les dimos a conocer el día de ayer es que se están preparando ella junto con toda su gente para supuesta y alegadamente desactivar a Nodal, pero cada día quedan peor. Si Belinda le tira el Michu a Nodal, Nodal le va a poder tirar lo que Nodal sabe que hace Belinda. Acuérdense de esos dientes. Esos dientes. Porque se echaron a perder esos dientes. Mi amor, pensala bien, Belinda y tu mamá. Parala a tu mamá, Belinda. Parala a tu mamá. No, pero que está bien enojada con la mamá, que ya ni le habla por todo lo que anda haciendo. Correcto. Y además, ahí hay una guerra grande. Imagínense, aquí estás enterando. Porque la madre es la que llama a los medios y todo. Bueno, pero vamos a continuar, comadritas, porque ¿qué cree Lucía Méndez? Ya ves que hicieron un reality show junto con la Pasquel, con Lorena Herrera. Y pues bueno, dice que tiene muchas ganas también de trabajar en Hollywood porque habla bien inglés. Y también grabó una película que está próxima en inglés, que se llama Killer Babes, que está a punto de estrenarse. Así que vamos a ver a Lucía. Así es, mi regreso al cine con un persona que se llama Mari Loli, que es como la master killer de las Killer Babes. Y es realmente una actuación especial muy, muy importante. Y la verdad que estoy muy contenta. ¿Hay algo que te falte por cumplir alguna meta, algún sueño? Hacer cosas más en inglés. Y ahorita, pues la verdad que es muy querido el público latinoamericano. Hemos visto cómo les ha ido súper bien. Yo creo que hay papeles de mi edad, de primera actriz, de lo que sea, o inglés. Entonces me voy a dar la oportunidad de hacer castings. ¿Cómo fue la experiencia de una diva como tú, haciendo un reality? Pues difícil, es una experiencia diferente. Llega siempre Reinas también, claro. Ya va a llegar, no sé cuándo, no sabemos porque no nos han dicho. Pero sé que lo están cuidando muchísimo y que es algo muy especial para Netflix porque es el primer reality que hace con Latinas. Bueno, véanlo, 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 para que se diviertan además. ¿Es buen sabor de venta a trabajar con la obra? Es buen sabor de boca trabajar con Netflix. Chayán como que usted le hizo el fuchi, ¿no? Está guapetón. No, yo no le hice el fuchi. Ahora ya salió en fotos con pancita. De todos los siguen guapetón, ¿no? No, yo nunca le hice el fuchi al Chayán. Yo adoro al Chayán, desde niño lo conozco. Era divino Chayán, siempre nos llevábamos maravillosamente. Y yo no le hice el fuchi. No había de alguna manera nada. Ni por mi cabeza pasaría, ¿no? El Rolls Royce. A ver, comadres, sí o no, yo estoy sorprendida. En lugar de comentarles de todo lo que estaba diciendo... ¿Qué te distrajo esta vez? Esta vez me distrajo que se ve bien guapa. Como ayer Silvia Pinal, acuérdense que ya nos habían presentado fotografías donde no se veían desagradables. No sé qué se hicieron ambas dos, pero se ven súper guapas. El día de ayer las imágenes de Silvia Pinal, el video, la entrevista que tuvimos. Otra Silvia Pinal más repuesta. Y vean, pongan imágenes de Lucía, por favor, queridos. En verdad, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué pasó ahí? No, Lucía, yo creo que sí hubo algo fundamental en la pandemia que ya hizo con alguien muy importante aquí en Bebedijil y que realmente la volvió a ser la Lucía de siempre. Ahora, ¿estás de acuerdo que ahí se ve como una señora guapa cincuentona? Sí, ahora está muy bien. Digo, a diferencia de 10 años atrás, por ejemplo. Ve los bracitos delgados, la cinturita y como tiene estatura... Y hay gente que dice que está mejor pasado los años también. Pues no sé, igual hay que arreglar si hubo algo malo. ¿Se acuerda cuando a Verónica Castro le caían los labios que se lo hizo un argentino? Ya hablaste de Verónica Castro. O sea, vean la diferencia porque son contemporáneas y pues en algún momento rivales de novelas y eso. Pero ve cómo se conserva ella muy diferente a la imagen que ahora tiene la hermosa de Verónica. Mirá que hay tu cubito de chisme no la hay. ¡Ay, qué unita cubito! Señoras y señores, Patricia Manterola. ¿Cómo está ahora la Manterola hace año que no veo a Patricia Manterola? Esa, otra más que se conserva divina. Son todas iguales. Para que vean que no nada más hablamos feo. La Bracamonte, la Manterola, tantas como... Discúlpame, pero la Manterola está 10.000 veces mejor que la Bracamontes. Se ve más joven y más fuerte. Están tus cubos y son salidas del mismo planeta. ¡Ay, qué maldad! Bueno, habla de su regreso, el regreso de Tim Biri. A ver, aquí pasó algo. ¡Qué pesado! ¿Quién se puso perfume? Miren, los señores de la cabina son bien novios ahí, todos contra todos. No, alguien se puso un perfume barato. Alguien vino, se puso un perfume y aquí nos dejó todo lleno de perfume. ¿Quién fue? Atención, Ángel Aguilar. Acá hay un perfume barato. A vos que no te gustan las cosas baratas. Vamos a ver a Patricia Manterola. Ah, es el invitado. Perdón, señor, perdón. No, mira lo que acabas de hacer. Ay, perdón, qué vergüenza. Señoras y señores, acaba de pasar algo acá en el estudio. En minutos le vamos a contar qué está pasando. Acaba de entrar, ingresar. Una persona muy importante, pero viene con una energía muy fuerte. ¡Y con mucho perfume! Señores, Patti Manterola en exclusiva. Gracias a Dios, sí, como bien dices, he tenido la oportunidad de seguir trabajando en lo que ha sido mi pasión, que es la actuación y la música, las dos, que son como las piernas de mi carrera profesional. Y que se me dé la oportunidad no nada más en series, en televisión, en teatro, pero también en el cine, un arte que admiramos muchísimo y que me da mucho gusto que se reactive después de tan duro que le pegó esta pandemia a nuestra industria. Y con un proyecto tan importante como este. Lo digo no nada más por la historia, que es maravillosa, por nuestra directora, Magavi, sino que por el elenco tan increíble de estas mujeronas con una trayectoria tan impresionante. Empezando por la gran diva de las telenovelas, Lucia Méndez, que yo no tenía el gusto de trabajar con ella. Y no saben la sorpresa tan hermosa que me he llevado de no nada más conocer una extraordinaria actriz, sino un ser humano precioso. Hemos tenido la oportunidad, las cuatro, de divertida, de sensible, de linda. Las cuatro, tanto Alicia y Tati y Lucía, hemos tenido la oportunidad de terminar llamados e irnos a casa de Tati o a algún ladito a conocernos, a platicar y a crear como una amistad que estoy segura que va a durar durante, por muchos años más. Sí. Pues mira, fue un reencuentro totalmente inesperado. Ari nos invitó y de hecho a mí, cuando me invita Ari, le dije a mí me encantaría que tuviéramos esta oportunidad para darle, hacerle un homenaje a Javi. Y estuvo de acuerdo y fue un momento muy emotivo que le diéramos este minuto de luz, porque fue una luz, se apagaron todas las luces del Arena México y la gente prendió sus celulares uniéndose en luz con Javi. Fue un momento muy lindo. Vean la diferencia, comadres, cuando ella habla de un ex, digo, independientemente que ya no nos acompaña Javier Ortiz, pero cómo no hay muchas parejas en medio artístico que no terminan de pleito como Belinda. Ahora, esta señora está guapísima, estamos hablando que tiene 50 años. Sí, igual quieren trabajar con lo del pasado, con Garibaldi, porque no tienen nada nuevo. No, pero fíjate, bueno, sí, pero... ¿Qué trae nuevo esta chica? ¿Cómo que qué trae nuevo? A mí verla, sí que somos contemporáneas y verlo flaquita, bonita, pero fíjate, esto es consecuencia de su vida y sus decisiones. Tiene un esposo guapísimo, tranquilo, tiene tres hijos, tiene una vida que pudo separar la parte artística. Y la vida loca ya la vivió. La vida loca que en algún momento Pilar Montenegro se encuentra retirada y no quiere saber nada de los escenarios. Ahí podemos evaluar quién ha llevado una vida y tomado buenas decisiones y creo que un ejemplo sería Patti. Bueno, Pilar ha tenido una vida bien intensa y también tuvo la enfermedad pobre que no... Que no sabemos, fíjate, que a mí no me queda claro si se retiró por la enfermedad que decía que estaba borracha. Porque después de su gran éxito, quítame ese hombre, todo fue para abajo. Fue como Faye, ¿viste? Estas son picos de éxito y después se hunden, Elisa, porque es difícil mantenerse. Cantantes de un tema. Pero déjame decirte, querido, yo no entiendo aquí qué es lo que pasó con esta... A ver, ustedes se ponen aquí a hablarme por el chícharo, ya me interrumpen. ¿Qué estás hablando sola? No, quiero estar hablando contigo. Quiero saber. Está como Mayeli, contradiciéndote. No, a ver, yo quiero saber, ¿qué es lo que está pasando con Pilar? ¿Es porque está muy enferma o porque quedó muy lastimada que dijeron que andaba de borracha? No, primeramente su carrera se hundió porque después que terminó el éxito, quítame ese hombre, todo fue para abajo. Se separa de su esposo, que la manejaba, y empieza a hundirse. Pero después salió el escándalo que andaba borracha. Sí, tomaba mucho alcohol. ¿Por qué no está? Porque está muy enferma. No, después del alcohol vino la enfermedad, Lisa, que no puede ni caminar, pobre. Pero además la vida que tuvo y con quién ha estado y con quién se ha acostado... Ay, eso que tiene que ver. Hombre, muy poderosos de la política y de la industria. Ella siempre con quien andaba se casaba, menos con Charly. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Pilarcito, algún día escribí un libro, Pilar, ya que estás ahí en tu casita. Pero nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.